En la prensa sonora Arizona siempre vamos un paso adelante en las noticias. Somos un medio de comunicación que nos preocupamos por lo que acontece en nuestra comunidad. Por eso, hoy que llegamos a nuestro 20 aniversario, nos fortalecemos con cobertura en Tucson, Arizona. En la prensa sonora usted encuentra información del momento en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, YouTube e Instagram. ¡Gracias!